Y bueno gente pues el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de pecho Llevo ya varios meses sin subir videos a youtube pero bueno hoy estamos de regreso Así que vamos a darle hoy pecho, hombro y tríceps Pecho y hombro que es uno de mis músculos fuertes, bueno son dos de mis músculos fuertes Tríceps que es punto débil, van a ver como entreno buscando enfatizar que el día de empuje sea también Para mejorar ese punto débil que son los tríceps y bueno no dejando el pecho y a los hombros atrás Van a ver como entreno, son pocos ejercicios efectivos con alta intensidad Y antes de entrenar nos vamos a tomar este prep, es el pre entreno school de Smile Labs Este tiene 7 gramos de citrulina si mal no estoy, no tiene 6 y 400 miligramos de cafeína O sea está bastante pesado, está bastante bien para lo que nosotros queremos ahorita Que es buena energía y un buen bombeo, así que vamos a darle Vamos a iniciar ahora si con el primer ejercicio Y así como es importante el entrenamiento, o sea entrenar pesado y buscar una cercanía al fallo Es importante calentar correctamente para no lesionarse Si no van a andar entre unos años, ay me duele el hombro, me duele el codo, me duele todo Entonces hay que aproximar, yo empiezo con 3 series de aproximación Empiezo con 25 libras por lado y la máquina voy a buscar 10, 12 reps con una lentitud O sea con un control similar al como me voy a mover el peso en las series O sea las series de aproximación las hago con el mismo tempo de ejecución que hago mis series normales Porque el objetivo no es cansarme, sino simplemente acercarme al peso que voy a usar en mi serie Entonces ahorita vamos 7 reps, si cuento bien Ya hicimos 10 y bueno vamos a seguir aproximando hasta llegar al peso que vamos a utilizar Vamos ahora si con ya una serie efectiva Estamos dando con 2 de 45 y 15 libras por lado, vamos por 8 reps Igual controlado, buscando un máximo estiramiento Y buscando la cercanía al fallo 6.4.7 9.7.3 10.3 7.4 9.4 10.4 Al fallo Ya se van bombeando Las chichis, los pectorales Para que tengan más Que su morra Vamos ahorita por la última serie aquí Vean, ahí van las venas Y hoy es puro día de empuje Vamos a hacer ahora un back offset Es decir, menos peso Le dejé 15 libras por lado Vamos a buscar 12 reps, ok, igual Controlado, si vamos a buscar el fallo Porque es la última serie aquí, ok 3 series, vamos a darle Verga Solo saqué 10, güey, al fallo Cuando sientan que ya no puedan Solo piensen en como Ella los dejó por otro Y ya salen esas reps, lo único que tienen que hacer Vamos Ahora sí por el segundo ejercicio Tenemos uno de hombro Que es un press en máquina neutro Que vamos a buscar aquí Tener un rango de movimiento completo Bajar las agarraderas Casi casi que la altura de los hombros Solo hacemos dos series de 8 reps Pesadas Son 8 reps, son reps bajas Pero controladas Nada de andar Bajando medio rango de movimiento Ni rebotando el peso Vamos a hacerlo bien controlado Exigiéndonos, ¿no? Entonces vamos a darle Los pies los apoyo aquí Pegando puntas al suelo Hago retracción escapular Y de aquí hacia arriba O sea que 7 nada más Y en esa última llegamos al fallo Pues bueno, ya fue aquí Las dos series Vámonos con otro de tríceps Ya se va sintiendo el bombeo Y ahorita lo ven A darle Aquí en la extensión de tríceps Hicimos dos series de 8 Pesado Con 60 libras Que es nuestro Nuestros top sets Apoyado para que no hay ningún balanceo Y la última serie Fue de 12 reps Con 50 libras 10 libras menos Igual sin balanceo Leímos con el codo fijo Aquí Y chéquense Y chéquense Pues ahí va Va bastante bien el bombeo Llevamos ya Tres ejercicios Y bueno, vamos a Vamos a acabar Que vamos apenas Llegando a la mitad Toca darle Bueno, pues vamos No mames Estaba con 120 Y tú Ah Tres транا No, bueno Tres No, ben нет Tres No, tô No, no Tres Tres ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va el drop set 20 libras Ahora si un poco mas control Y ahora Chequense Vamos por el ultimo ejercicio de pecho Dos series de 10 reps Drop set en esta ultima Que buscamos Estirar el pecho al maximo Y cerrar con los brazos estirados Vamos a darle Es la ultima serie Ya con esto cerramos El entrenamiento Sacamos pecho Despegamos la espalda baja Pegamos espalda alta Y cerramos Y cerramos No lo parece Vamos por unas 4 o 5 reps En este drop set En este drop No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!